La candidatura de la Viana de Bozón visita hoy la Sociedad Humanitarios de San Martín y el pueblo de Moreda de Ayer, que fueron premio Pueblo Ejemplar en el año 2007. Nos recibe Esperanza del Fuello, representante de la Sociedad Humanitaria. Esperanza, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, después de intentarlo tantas veces, ¿qué supuso por a vosotros haber recibido este importante galardón? Pues la verdad es que fueron 14 años presentándonos. Mucho, mucho. Mucho, pero fue la mayor alegría y bueno, quedó ahí como un hito en la historia. O sea, eso ya forma parte de la historia de este pueblo y sobre todo de nuestra sociedad. Fue una alegría inmensa ver a la gente cómo lo disfrutó y cómo apreciaban y saludaban a los reyes. Los reyes se volcaron, hoy día reyes, entonces eran todavía príncipes, se volcaron con la gente y demás. Y eso no hay dinero que se pague, ese recibimiento que tuvieron y las atenciones que ellos tuvieron también para con todos los vecinos. Bueno, vosotros tardasteis mucho, nosotros ya nos presentamos tres veces. ¿Qué consejo nos das para darle un empujón a la candidatura? Que no hay que cunda el desánimo y que, a ver, no lleve el fin ni una meta. Lleve un trabajo a realizar que estás realizando todos los años pues por el pueblo porque lo quieres, ¿no? Entonces eso no tiene que ser como al llegar aquí y esto se acabó o no. Tiene que ser algo que, bueno, lleve un premio recibido por esa labor, pero para continuar con ella. Y por eso lo primero de todo es pensar en el pueblo y lo que estás haciendo por él y seguir con ello con la misma ilusión que empezaste. ¿Haya premio o no haya premio? Y luego si lo hay pues oye, mejor, a celebrarlo. Bueno, como dice Esperanza, no hay que trabajar por el premio pueblo ejemplar, hay que trabajar por el pueblo. Exacto. Y ellos llevan ya más de 100 años, casi nada. Sí, sí, sí. A ver, nuestra sociedad nació en 1905 oficialmente. Ya había anteriormente desde 1800 y pico que ya existía. Y aquí estamos, o sea, que seguimos trabajando con la misma ilusión los que venimos a formar parte de esta sociedad. Ahora somos un poco menos, la gente se está volviendo bastante cómoda, pero bueno, esperemos que recapaciten y se den cuenta que esto, como decía el otro día una persona, ya somos una marca de calidad. Una marca de calidad con más de 100 años de historia y además dentro de muy poquito, el 11 de noviembre, festividad. Aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo que venga a Moreda. Pues sí, pues sí. A ver, tenemos también una muestra de música tradicional que la hacemos el último sábado siempre de octubre, que viene gente de toda Asturias y de fuera también, de León y demás, también viene mucha gente, porque es una muestra que son dos grupos, siempre uno asturiano y otro de fuera. Antaño eran tres, pero los presupuestos van bajando, la gente colabora en ese sentido, está la crisis, colabora algo menos, entonces bueno, hubo que adaptarla a dos. Pero los grupos que vienen siempre son grupos de calidad y son un reflejo para mucha gente que prepara esta música en otros sitios de venir a conocer el grupo que traemos. Pues a mí me han tratado muy bien en Moreda de Ayeras y a vosotros seguro que también, ya sabéis, 11 de noviembre, festividad aquí de San Martín, venir a conocerlo. Y como siempre despedimos el vídeo con el recuerdo de ese día tan importante para ellos, el premio que recibieron. El día 27 de octubre. El día 27 de octubre.